Los subsidios que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, evidencian los grandes contrastes que existen en el agro mexicano. Y es que mientras 3.000 campesinos de Chiapas recibieron del gobierno federal menos de 1.000 pesos de ayuda para la siembra de maíz dentro del programa Procampo, la empresa transnacional Cargill de México obtuvo de la misma dependencia 500 millones de pesos de 2005 a 2009. Cargill es una de las tres empresas con mayor poder económico en el área de alimentos en Estados Unidos y se dedica al abasto y acopio de granos básicos. Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, cuestiona a Zagarpa por utilizar los recursos del erario público para fortalecer a las macroempresas comercializadoras de maíz y harina, mientras que el Banco Mundial que estudia la posibilidad de hacer un préstamo a México para programas dirigidos al agro señala en el estudio Análisis de Gasto Público en el Desarrollo Agrícola y Rural que el presupuesto en agricultura del gobierno federal es extremadamente regresivo, dado que más de la mitad de los recursos se distribuyen entre los productores más ricos. En tanto, Araceli Rendón Trejo, investigadora de la Universidad Autónoma de Xochimilco, asegura que las empresas en la industria alimentaria operan en mercados muy competidos, forman parte o están integradas en redes en las que participan grandes corporaciones dentro de la cadena agroalimentaria, llevan a cabo estrategias que buscan su posicionamiento y acaparamiento de los mercados geográficos. Con información de Evangelina Hernández, Unidad de Investigaciones Especiales.